En el grín En el grín ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es En el Grín Televisión en un gran esfuerzo informativo del Universal Deportes y de Infogolf América Mi nombre es Alfredo Sánchez de Aitán y hoy los saludo desde el hoyo número 2 de esta gran cancha Amanali Country Club Binautica en Tepeji del Río Hidalgo, México Es buen momento para iniciar nuestro programa porque estamos ya en el Grín TV Adelante Mauricio y te saludo vía telefónica en esta tarde llena de emociones con un primer japonés que hace historia en el torneo de maestros revolviendo de nueva cuenta el golf en el mundo y el golf en Japón con lo que esto va a suceder quizá algunos errores en el 13 y en el 15 de Matsuyama y el gran error de Schauffele que le impidió hacerle más presión al japonés pero esto no le quita la emoción al torneo Así es, una verdaderamente que emocionante el final Alfredo, creo que Hideki Matsuyama bueno, finalmente le pone pues una hoja dorada en la historia del golf en Japón que se inició y bueno, rápidamente menciono en 1957 cuando Japón gana la Copa del Mundo en una cancha increíble ahí en Japón con Torakichi Nakamura y Koichi Ono ahí se inicia a ver una verdadera explosión luego posteriormente, tú recordarás en Vallarta en 2002 otro gran triunfo con Shigeki, Maruyama y Toichi Isawa vencen a Michelson y a Toms a Estados Unidos el gran favorito en el último hoyo y se llevan la Copa del Mundo pero esto de Hideki Matsuyama bueno, es verdaderamente relevante y revolucionario prácticamente en el golf en Japón y yo quisiera decir la figura destacada, más destacada en Japón en estos momentos es Hideki Matsuyama gana con 10 bajo para Alfredo pudo amasar una muy buena ventaja al principio y jugar un poco con el score y aprovechar la enorme presión que sufrió Sean de Schauffel y ya cuando se le había acercado con 4 verdes consecutivos estaba a tiro de distancia y un mal swing en el 16 su pelota al lago y no capitalizó porque en el 15 Matsuyama con la adrenalina se había pasado de aire en el segundo tiro en el par 5 del hoyo 15 cayó al agua sufrió un bogey y en ese momento creo que era el momento Alfredo en que Sean de Schauffel tirando además primero le debió haber puesto la presión con un gran tiro en el 16 simplemente no se dio y bueno, se abrió paso para que el japonés jugara pues con el score y utilizara todos los golpes de ventaja porque al final con el bogey del último hoyo Alfredo solamente ganó por uno a Will Salatoris que en mi opinión es después de Matsuyama la gran figura y la gran revelación de este torneo nadie lo podía haber adivinado segundo lugar solitario Will Salatoris y además cierra de maravilla Mauricio y lo que me parece increíble después de cuatro verdes al hilo de Sanders Schauffel que increíble situación en el 16 que es un hoyo icónico que es un hoyo muy complicado con una caída si quedas del lado derecho del green muy complicada y bueno, que ahí fuera a ser un doble bogey prácticamente ahí perdió las oportunidades porque de haber hecho par hubiera puesto contra la pared al japonés y sin embargo ahí le dio un poquito de respiro a pesar que el campeón salió con bogey Así es, exactamente Matsuyama pudo usar todos los strokes un muy buen par en el hoyo 17 lo dejó con dos de ventaja y con dos de ventaja y es relativamente más cómodo Alfredo jugar el 18 que es un par muy difícil de sacar pero sabiendo que uno puede hacer bogey y todavía llevarse el campeonato pues realmente lo hizo muy bien Matsuyama pero pues se le veía la adrenalina a todo lo que daba en los últimos hoyos y bueno, fue dramático realmente el final aunque pues no se le acercaron tanto como hubo jugadores que esperábamos más de ellos Alfredo, los veteranos Justin Rose, Mark Leishman pero los que empujaron muy fuerte fueron Shander Schofeli no obstante su caída al final cuatro verdes al hilo y Jordan Spieth que ahora sí está de regreso no hay duda de Jordan Spieth empate en el tercer lugar con siete bajo par con Shander Schofeli detrás de Will Salatois así que Jordan Spieth ganador la semana pasada en el Texas Open un tercer lugar en el Masters y bueno, ahora sí creo que difícilmente lo van a parar y está metiendo mucho ruido Alfredo en todo el mundo golfístico ver nuevamente la figura amenazante peligrosa pero con un gran entusiasmo porque vaya frescura y con la espontaneidad y naturalidad con la que juega Jordan Spieth de veras a mucha gente le da muchísimo gusto verlo que esté de regreso Mauricio, con los 29 años de Hideki Matsuyama pues prácticamente está en plenitud y tiene todavía mucha tela donde cortar ¿qué efecto consideras tú que pueda suceder en el mundo del golf en Japón donde nos tienen acostumbrados a hacer detonaciones deportivas importantes cabe aventurar que va a ser una gran detonación del deporte del golf y de una manera muy positiva ahora de cara a los Juegos Olímpicos va a ser como una palomita como una asignación cubierta esta gran victoria de Matsuyama sin duda es un sueño dorado Alfredo la semana pasada platicábamos de la victoria de Tsubasa Kajitani una japonesa que gana el amateur en Augusta National y que realmente bueno fue también dramático porque ahí parecía que nadie quería ganar todas empezaron a sufrir estrepitosos dobles bogeys hacia el final y bueno finalmente Kajitani se salió con el título en desempate y eso fue el previo de este triunfo de Hideki Matsuyama o sea que Japón en el mundo golfístico en dos semanas consecutivas tiene dos títulos importantísimos y además de que quisiera destacar una reflexión que ya hice hace unos momentos Alfredo quiero hacerla al aire además de que es el primer japonés que todo mundo estará insistiendo el primer japonés que gana un torneo mayor un primer japonés que gana el máster nadie lo había hecho solamente recordarás el coreano Y.E. Young que le ganó a Tiger Woods en el PGA en 2009 el único de los países orientales que había ganado uno grande pero japoneses ninguno y quiero reflexionar sobre el éxito que significa para Augusta National ver un ciclo cerrado cuando un ganador del Asia Pacific Amateur finalmente gana el máster porque eso significa que ellos cierran un ciclo y uno de un producto genuino de un torneo organizado por Augusta National finalmente se lleva el Blazer Verde por eso yo especulaba que en el futuro ese ciclo podría cerrarse si algún latino gana el el máster también producto del Latin America Amateur como puede ser Joaquín Niemann o Álvaro Ortiz o alguno o Abel Gallegos pero me refiero a en el futuro esto sería para ellos un éxito increíble ¿por qué? porque significa que ha sido muy acertado todas las políticas que han hecho para inventar estos nuevos torneos Alfredo el Asia Pacific Amateur y el Latin America Amateur claro y el primero ganado bien por Matsuyama y si lo dices bien es una es una expansión de este deporte con una visión en el pasado reciente y precisamente está dando está dando frutos suficientes para que este deporte siga creciendo en todo el orbe y como bien lo dices está el BJ Tour de las Américas el Latin American Amateur está también la gira europea es decir no se ha descuidado ninguno de los ámbitos que tiene este deporte ninguna de las aristas para hacerlo crecer así es imagina tú que en el futuro en el futuro muy cercano un egresado de First Team gane la copa FedEx bueno pues que sería un para el BJ Tour imagínate sería totalmente exitoso y cerrar un círculo de algo que ellos mismos crearon ellos mismos están cosechando sería el cosechar un fruto a largo plazo de algo que ellos evidentemente hicieron para hacer crecer este gran deporte apasionante pues entonces probablemente tiene dos aristas esta victoria del japonés una en lograr por primera vez una victoria para alguien de este país pero sobre todo lo que están mencionando la trascendencia de cerrar un ciclo y que se sigan cerrando y abriendo otros porque es la única manera de darle continuidad a este deporte y Alfredo una última reflexión también que espero tú bien sabes que hemos estado siguiendo el President's Cup Abraham Anser ya debutó en el President's Cup jugó también Joaquín Nisman como visión en el pasado Camilo Villegas Ángel Cabrera y bueno yo lo único que espero es que Matsuyama siendo del equipo resto del mundo de los internacionales esta sea una inyección para que los internacionales en la próxima edición pues de alguna manera tienen que ganar porque esta competencia no puede continuar solamente con triunfos de Estados Unidos yo creo que eso debe ser una gran motivación para todos para los australianos para los mexicanos para los canadienses para los japoneses para los coreanos para que armen un gran equipo y bueno finalmente los internacionales puedan conquistar no lo han hecho desde 1998 el President's Cup pues muy bien dicho Mauricio pues muchísimas gracias por este comentario ya nada más para cerrar Fernanda Lira y Brenda González en la WAPT un circuito paralelo al Symmetra Tour quedan el viernes pasado en novena posición y quiere decir que el golf de nuestro país sigue expandiendo y creciendo en las fronteras así es que muchas gracias Mauricio y estaremos platicando con más la próxima semana claro que sí muchas gracias saludos hola amigos de Info Golf mi nombre es Fernanda Lira acabo de terminar el torneo en Aveline, Texas del Women's Ball Pro Tour y pues les quiero compartir mi experiencia la verdad que el primer día fue un día con condiciones muy difíciles había viento y hacía muchísimo frío entonces la bola voló mucho menos el campo jugó mucho más difícil pero logramos hacer un buen score dos hoyitos que nos costaron pero igual aprendimos mucho del campo y pudimos terminar en doceavo lugar para acabar el evento así que me llevo muchas cosas positivas de ese evento para esta semana que jugamos el Wichita Falls Championship igual del Women's Ball Pro Tour muchísimas gracias a todos por su atención y espero me manden muchos verdis saludos hola amigos de Info Golf yo soy Brenda González y esta semana inicié mi temporada en el Women's Ball Pro Tour con el primer torneo donde quedé empatada con doceavo con más cuatro el primer día estuve jugando un poco difícil porque estaba soplando muchísimo el viento entonces los scores estuvieron un poco altos empecé con un más cinco y después la segunda y la tercera ronda tiré 73 y cerré con un 69 para posicionarme empatada en doceavo estoy muy emocionada de haber empezado mi temporada bueno y a continuación amigos con estas imágenes que pertenecen a Manali Country Club Ináutica en Tepeji del Río en Hidalgo México vamos a dar parte al reportaje especial de la semana adelante concluyo en la República Mexicana la primera edición de Golf Challenge México un evento de promoción para reactivar la economía el golf y las redes sociales tras la pandemia por COVID-19 influencers comunicadores y amigos así como patrocinadores se dieron cita en las instalaciones del hotel Royal Pedregal donde los participantes así como todo el staff de organización se hizo pruebas de detección de COVID-19 gracias a la firma automotriz Mazda de México es que los protagonistas del día fueron transportados desde la salida sur de la Ciudad de México rumbo a la carretera México-Cuernavaca con desviación hacia Cuauhtémoc a Morelos donde unos minutos más tarde los conducirían al campo escuela de golf Las Maravillas ubicado en el límite de los estados de Morelos y Puebla en México a la llegada al campo de golf Las Maravillas los invitados de lujo recibieron la bienvenida del comité organizador y los regalos para los participantes Gracias al apoyo en patrocinio de la profesional mexicana Fernanda Lira jugadora del Symmetra Tour el circuito de ascenso de la LPGA es que los nueve jugadores recibieron el ABC del golf de una manera sencilla divertida y amena en las instalaciones de Las Maravillas Después de la clínica de golf los protagonistas salieron al retador recorrido de Nueve Hoyos Par 3 del campo ejecutivo donde además de jugar golf el comité organizador dispuso divertidas dinámicas que fueron del agrado de todos los participantes Al término de la competencia los invitados fueron trasladados de nueva cuenta por los vehículos de Mazda de México hasta la hermosa Hacienda de San Ignacio en Morelos a tan solo unos minutos del campo escuela Ya en la Hacienda de San Ignacio y después de recorrerla brevemente los jugadores y comité organizador disfrutamos de una comida patrocinada por la familia Maza propietaria de la Hacienda de San Ignacio en donde se llevó a cabo una interesante premiación del evento Es así como Cádiz Media Hacienda de San Ignacio e Infogolf América hicieron este evento para reactivar el deporte del golf la infraestructura de estancias y servicios que rodean a este deporte sin olvidar y agradecer ampliamente al resto de los patrocinadores que hicieron posible esta jornada la primera edición de Golf Challenge México Yo ya había ido a acompañar a personas que jugaran golf pero siempre me quedaba en el carrito y comiendo ahí de lo que pasaba y ya como que nunca nunca ni lo intentaba o sea no me llamaba la atención y ahora de verdad me gustó mucho me entretuve se me pasaron los hoyos súper rápido o sea me acuerdo que cuando iba en el carrito yo decía ya por favor que se acabe o cuántos faltan ahorita no hombre ya jugué todo el tiempo feliz de la vida sí estamos es todo divertido porque honestamente no sé si a la gente le pase pero cuando piensas en golf piensas en un deporte que está totalmente alejado de tu realidad que es algo que practica la gente que tiene mucha lana o que es algo que normalmente tú no tendrías la oportunidad de tener acceso correcto la verdad la experiencia fue interesante porque llegar a un lugar verde es fantástico y tercero tener la experiencia de conocer a las personas con las que estás jugando porque es una interacción todo el tiempo es increíble porque son historias totalmente distintas a ti pero tienen un punto en común y a partir de ahí generas conexiones que te pueden quedar para la vida útil profesional para la vida del cotorreo de ah pues fui a tal lado y conocí a tal y a partir de sí es una experiencia entonces está padre y no solamente es el ah se ve bien fácil en la tele es como experimentar el ay soy tronquísimo soy malísimo que bárbaro ni le tengo y es una cosa que me llevaré todo el tiempo bueno no hombre la experiencia padrísima nos enseñaron a golfear profesionales y las chicas aquí también nos ayudaron muchísimo y pues estuvimos en nueve hoyos correcto y yo nunca había jugado golf en mi vida nunca jamás y nunca creí que me fuera a gustar tanto como me gustó la verdad disfruté bastante la experiencia o sea siento que si no hubiera sido por el sol tan fuerte como estuvo hoy lo hubiera disfrutado aún más sabes pero aún así me sentí bien bien contenta buenas amigos estamos aquí hoy en parque valle del sol en la clínica del mes de abril bueno después de mucho tiempo casi un año no hemos venido a valle del sol los muchachos están contentísimos porque hoy estamos haciendo la clínica aquí y con ustedes les vamos a enseñar parte de los protocolos que tenemos para el distanciamiento social y que podamos ejecutar una actividad tan bonita como la de challenge golf en este lugar vamos a invitar a cristian porque le queremos dar gracias a parque valle del sol y cristian muchas gracias por aceptarnos cristian nos insistió que viniéramos a valle del sol porque ya extrañaban el programa cuéntanos para valle del sol que es tener challenge golf en un día como hoy super bien siempre muy contentos de recibirlo a ustedes José siempre muy bien muchachos super contentos nosotros super felices de recibirlos acá en valle del sol es parte de nuestro compromiso verdad el desarrollo del golf en el país por supuesto de esta organización de challenge golf es parte de entonces estamos super más que invitados veo que todos asistieron bastante bueno agradecer a parque valle del sol y a todos los patrocinadores que hacen posible esto entonces vamos a empezar con los protocolos como ustedes ven ya cristian tiene su mascarilla de challenge golf ese es un requisito todos tienen que tener mascarilla y portar la mascarilla durante toda la clínica vengan conmigo para ir enseñándoles más o menos que estamos haciendo el día de hoy hoy estamos practicando un golpe que se llama el chip chat que es un golpe pequeño y como ustedes pueden ver vamos a ir viendo los muchachos tenemos un distanciamiento bastante grande más de dos metros a cada persona donde ellos están practicando vamos a ir dando la vuelta aquí vamos dando la vuelta para que ustedes puedan ver que todos tienen un distanciamiento normalmente el papá va a estar o va a ser la persona que le ayuda tenemos también algunos colaboradores que están haciendo o están con nosotros ayudándole a todos los muchachos y vean que este potigrín es bastante grande vamos a ir caminando un poquito por aquí para que ustedes vean hacia el centro y vamos a ir grabando y ustedes van a ver el distanciamiento que hay super importante mantener esa distancia porque todavía estamos con lo de la pandemia queremos que todo el mundo se cuide pero no dejar que la vida no continúe estos muchachos están súper ansiosos de poder hacer esta actividad y gracias a ustedes y a todos los patrocinadores lo podemos lograr hoy tenemos también a McDonald's que nos apoya con toda la comida tenemos a Parque Valle del Sol y todos aquellos colaboradores que siempre nos han ayudado insto a cualquier persona o empresa que quiera apoyar nuestro programa ya vamos a cumplir 16 años de estar formando y dando estas clases a todas las personas con discapacidad el próximo mes vamos a hacer una clínica virtual de entrenamiento de lo que se llama Special Olympics o Olimpiadas Especiales y vamos a hacer también una presencial para que la gente aprenda todas las cosas que hay que hacer para poder hacer una clínica o jugar golf invitamos a todos a que vean vamos a ir aquí a ver a María me están llamando que quieren que María salga en la toma María es una de las estudiantes nuevas que tenemos ella es no vidente y le está yendo muy bien aparte de música le encanta el golf vamos a ver María enséñame dos tres wow vieron super bien María bueno gracias a todos que nos han ayudado estamos ya aquí en Parque Valle del Sol realizando la clínica de este mes María como ustedes pueden ver y todos los demás están súper contentos del programa de Challenge Golf terminó en el campo Escuela Las Maravillas el torneo First Team Puntos competencia que promueve el programa de valores y pilares de vida a través del golf First Team México capítulo Las Maravillas organizó esta divertida competencia de golf con el formato Stable Ford en tres categorías en la primera la femenil campeona fue Jocelyn Ávila del pueblo cercano al campo Escuela San Ignacio de Loyola Jocelyn acumuló 92 puntos a lo largo de cinco etapas dejando en la segunda posición a Fátima Marín con 85 y en la tercera a Edeth Reyes con 82 Hola mi nombre es Jocelyn soy la campeona del torneo de First Team Puntos el torneo me deja grandes experiencias porque es el primero que he ganado compañeras a luchar por sus sueños porque si se pueden lograr en la segunda categoría la de caballeros el experimentado Cristian Hernández superó al resto del field con 120 puntos dejando atrás a Ian Catalán con 102 y en la tercera posición a Vladimir Valle con 96 puntos Hola mi nombre es Cristian soy campeón de la categoría varonil del torneo First Team Puntos lo que me gustó de este torneo fue a convivir más con mis compañeros y tener un triunfo más agradeciendo a mis instructores y al director por hacer esto posible finalmente la tercera categoría la de instructoras Daniela Catalán superó a sus compañeros y compañeras con 130 puntos dejando en segundo lugar a Verónica Marín con 122 y en tercer lugar a Vianey del Valle con 118 los campeones del torneo First Team Puntos las maravillas platicaron aquí para los micrófonos de nuestro programa Hola yo soy Daniela Catalán campeona del torneo First Team Puntos de la rama de instructoras mi experiencia como tal fue que me volví a confirmar que es posible volver a ganar un torneo y pues me gustó mucho participar de nuevo con mis compañeras y bueno para finalizar invito a todos los alumnos a que tomemos en serio los torneos son muy bonitos son experiencias muy bonitas de las cuales pueden aprender mucho así que pues a participar positivamente Bueno llegó el momento de tomar nota y checar en la página golf.com.mx los próximos torneos a celebrarse en la República Mexicana adelante con esta sección La onceava edición del torneo Micho Mao se llevará a cabo próximamente en el club de golf tres vidas en Acapulco Guerrero tal y como lo describe Mauricio González Amigos de Infogolf América es un placer saludar a Mauricio González Mauricio te saludo de cara a lo que va a ser la onceava edición del torneo famoso torneo Micho Mao en esta ocasión en tres vidas en Acapulco ¿Cuándo va a ser esta edición y qué nos tienes preparado para este evento? Mira Alfredo muchas gracias por la oportunidad y pues mira es un evento padrísimo en Acapulco en el campo de tres vidas dieciséis y diecisiete de abril como tú lo mencionas y es un torneo muy padre que se juega por parejas bola baja y estamos muy contentos de recibirlos pues ojalá esperamos que que se inscriba mucha gente y que venga a disfrutar este excelente campo dos días Alfred por un costo de seis mil pesos lo cual es muy muy atractivo está muy padre la oferta después de muchos meses de encierro para muchos golfistas seguramente es un gran atractivo reactivar así la economía del deporte ayudar a esta fundación en una gran cancha del pacífico mexicano ¿cómo pueden inscribirse? ¿cómo y en dónde Mauricio? mira en golf punto mx y en 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 la fundación Mishimau en el teléfono que te voy a dar a continuación nos pueden mandar un whatsapp al cincuenta y cinco treinta treinta y nueve cincuenta y cuatro cincuenta y tres ahí ahí estamos recibiendo las inscripciones Mauricio pues muchas felicidades enhorabuena con un esfuerzo más para esta edición dos mil veintiuno y seguramente va a ser del agrado de muchos golfistas y con casa llena pues sí ojalá los esperamos con mucho gusto y que nos ayuden a seguir salvando la vida de muchos niños quemados de nuestro país muchas gracias Mauricio el torneo de golf estrellas y celebridades dos mil veintiuno se llevará a cabo este veintitrés de abril en la cancha de Amanali Country Club Ináutica en Tepeji del Río Hidalgo, México grandes premios a los primeros Halling One del torneo es parte de lo que les espera en este gran evento organizado por Infogolf América 23 de abril dos mil veintiuno torneo de golf estrellas y celebridades en Amanali Country Club Ináutica en Tepeji del Río Hidalgo, México no faltes amigos y cuando deseen la organización de tu torneo de golf por favor contacten a Infogolf América los expertos en la organización de torneos de golf también importante nuestros medios de comunicación escríbanos a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla si es que desean que esta producción los visite también los invitamos a compartir nuestras redes sociales de igual manera nuestro sitio web golf.com.mx así como en nuestra aplicación interactiva Infogolf con estas imágenes de Amanali Country Club Ináutica en Tepeji del Río y su maravillosa presa La Requena vamos a continuar con más en nuestro programa adelante el club de golf campestre Cocoyoc está situado dentro del fraccionamiento Lomas de Cocoyoc en el estado de Morelos a sólo 90 kilómetros de la Ciudad de México gracias a su diseño y ubicación se tienen excepcionales vistas a los volcanes Popocatépetl e Isasíhuatl así como a las montañas del Tepozteco cuenta con un campo largo de 18 hoyos par 72 y un campo corto de 9 hoyos par 27 y por supuesto T de Práctica Putting Green y Approach su trazo lo hace interesante divertido y retador en todos los niveles de práctica se trata de un campo abierto a visitantes en el que todos son bienvenidos y pueden jugar sin necesidad de ser avalados o acompañados de un socio o miembro y también cuenta con Cádiz experimentados suficientes carritos de golf y servicios adicionales que harán agradables todas tus visitas como club deportivo Campestre Cocoyoc ofrece la oportunidad de entrenar o entretenerse en diferentes disciplinas cuenta con una alberca semiolímpica canchas de tenis canchas de fútbol gimnasio zona para disc golf áreas de foot golf y más así como un restaurante donde podrás disfrutar de tus alimentos en un ambiente relajado comparte con tu familia tus actividades favoritas en un lugar seguro con medidas COVID-19 y un magnífico clima todo el año y si quieres jugar más tiene membresías disponibles con diferentes modalidades y planes de contrato si eres un jugador experto o apenas estás comenzando en el emocionante mundo del golf Campestre Cocoyoc es una excelente opción para mejorar y disfrutar de tu práctica quieres conocerlo más visita campestrecocoyoc.com y recuerda que en este campo siempre hay un lugar para ti nos vemos en el green bueno y esto ha sido todo por hoy esperemos que este programa haya sido de su agrado con estas imágenes de Amanali Country Club y Náutica en Tepeji del Río Hidalgo, México yo les espero con más la próxima semana mi nombre es Alfredo Sánchez de Aitán recordándoles como siempre que jugar golf es hacer amigos gracias y hasta la próxima y hasta la próxima